Bienvenidos chicos. Con este vídeo comenzamos un bloque de vídeos dedicados a las reacciones de oxidación-reducción, a las reacciones que se llaman redox. Último de reacciones en las que una especie se va a oxidar y otra se va a reducir. En este primer vídeo y en el segundo lo que vamos a hacer va a ser determinar cómo calculamos los números de oxidación de cada uno de los átomos que intervienen en la reacción. Es un primer paso fundamental para poder afrontar los siguientes retos que son ajustar las reacciones y luego realizar cálculos sobre ellas. Espero que esto os quede claro y que sigáis viendo los siguientes vídeos. Bien, en este primer vídeo vamos a empezar a estudiar los equilibrios de oxidación-reducción. Es un tipo de reacciones que se llaman reacciones de transferencia. Las reacciones de transferencia no es la primera vez que te aparecen, ya que las has estudiado al estudiar los equilibrios ácido-base, que se llaman reacciones de transferencia de protones. Recuerda que los ácidos ceden protones y las bases los aceptan. En este caso, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido, cede su protón, que es aceptado, por la base que lo acompaña, que es el agua, para formar cloruro y cation hidróneo. En el caso del tema que empezamos, el equilibrio de oxidación-reducción, que se llaman reacciones de transferencia de electrones, lo que se transfiere ahora va a ser un electrón. Por ejemplo, en la reacción entre el níquel 2 y el cobre 1, el níquel 2 va a ceder un electrón y este electrón va a ser aceptado por el cobre 1, para formar el cation níquel 3 y el cobre 0, o cobre metálico. Bien, cuando uno empieza a hacer cálculos en equilibrios o en reacciones de oxidación-reducción, lo primero que tiene que determinar son los números de oxidación de cada elemento que interviene en la reacción. ¿De acuerdo? Y para ello hay unas reglas que debes de conocer, no son muchas, pero hay que sabérselas. Vamos a ver algún ejemplo de aplicación. Por ejemplo, en el cloruro sódico. El sodio, al ser un metal alcalino combinado, su número de oxidación es más 1, por tanto se lo ponemos, más 1. Y el cloruro, al ser un aluro, un halógeno, combinado, su número de oxidación es menos 1, se lo ponemos también. Podemos comprobar que está bien hecho, ya que la suma de los números de oxidación de una molécula tiene que ser 0. En este caso, más 1 más menos 1 es igual a 0, por tanto está bien. Vamos a ver otro ejemplo, el dióxido de carbono. El oxígeno, cuando está combinado, su número de oxidación es menos 2, por tanto se lo podemos poner aquí arriba. Y el del carbono lo vamos a obtener por diferencia, ya que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de la molécula tiene que ser 0. Pues escribimos el del carbono que no lo sabemos, x, más 2 veces el menos 2 del oxígeno, por los dos oxígenos que hay, tiene que ser igual a 0. Esto es, x menos 4 es igual a 0, por tanto x igual a 4. Se lo ponemos el 4 al carbono. Podemos comprobar que está bien hecho. La suma de los números de oxidación de los átomos de una molécula tiene que ser 0. Por tanto, sustituimos 4 del carbono menos 4 de los dos oxígenos, que son 0, por tanto está bien. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, el ácido nítrico. El hidrógeno, por ser un hidrógeno combinado, su número de oxidación es más 1, lo ponemos. El oxígeno, como siempre, es menos 2, pues también lo ponemos. Y ahora el del hidrógeno lo vamos a obtener por diferencia, ya que la suma de todos los átomos de la molécula, su número de oxidación tiene que sumar 0. Escribimos 1 del hidrógeno más x del hidrógeno menos 6 o más 3 por menos 2 de los tres oxígenos es igual a 0. Por tanto, 1 más x menos 6 es igual a 0, de donde tenemos que la x es igual a 5. Se lo ponemos al hidrógeno. Lo podemos comprobar. Tenemos 1 del hidrógeno más 5 del hidrógeno menos 6 de los tres oxígenos suman 0, por tanto, correcto. Otro ejemplo, sulfato de calcio. Bien, el calcio es un alcalino térreo, por tanto, su número de oxidación es más 2. El del oxígeno, como siempre, menos 2. Y el del azufre, ahora lo hacemos por diferencia. Más 2 del calcio más x del azufre más 4 veces menos 2 por los cuatro oxígenos es igual a 0. Por tanto, 2 más x menos 8 es igual a 0, de donde tenemos que la x es igual a 6. Este número se lo colocamos al azufre. Comprobamos de nuevo. 2 del calcio más 6 del azufre menos 8 de los cuatro oxígenos es igual a 0, por tanto, correcto. Bien, vamos a hacer ahora un ejemplo con un anión poliatómico. En este caso no es una molécula, sino que tiene carga menos 2, por tanto, la suma de los números de oxidación de sus átomos no va a ser 0, sino la carga del anión, que es menos 2. Vamos a verlo. El oxígeno, como siempre, su número de oxidación va a ser menos 2. Se lo ponemos. Y ahora el del carbono lo vamos a hallar por diferencia. Vamos a decir que el del carbono, que no lo sabemos, que es x, más 3 veces el del oxígeno, más 3 por menos 2, tiene que ser igual a la carga total del anión, que es menos 2. Ahora no es 0, como en las moléculas, sino menos 2, la carga total del anión. Por tanto, tenemos que x menos 6 es igual a menos 2, porque es lo mismo, que x es igual a 4. Y así lo podemos poner, este número de oxidación, al carbono. Lo vamos a comprobar para asegurarnos. Tenemos 4 del carbono menos 6 por los 3 oxígenos es igual a menos 2, que es la carga del anión. Por tanto, es correcto. Espero que hayáis entendido cómo se asignan los números de oxidación a los elementos que intervienen en las reacciones. Si no os ha quedado claro del todo, en el siguiente vídeo vamos a seguir repasando lo mismo.